En el día de ayer, para celebrar el Día de la Madre, el gobierno de la ciudad de Ceres realizó la Feria de Emprendedores acompañada por shows en vivo de artistas locales. Esto fue en el Paseo de Emprendedores Olga Raca. Con una masiva convocatoria, miles de vecinos disfrutaron de los shows de Simplemente Rodolfo, un artista de la localidad de Tostado. Las coreografías realizadas por las alumnas de la Escuela de Ritmos de Graciela Tonuti, las voces de las cantantes Melina Laguzzi y Lucía Torres, así como de las interpretaciones de Miguelito y de Adrián Núñez. Además de los espectáculos, también hubo sorteos durante toda la tarde. Fueron muchas las mamás que se llevaron un regalito a sus hogares. En la fiesta estuvo presente la primera mandataria de la ciudad, Alejandra Dupuy, quien en un emotivo discurso saludó a todas las madres presentes. En medio de lágrimas que alcanzó a todos los presentes, recordó también a todas aquellas mamás que hoy no están y a quienes atraviesan momentos difíciles. Destacó, a su vez, que maternar no solo es parir, sino que es lo que tantas veces hacen cientos de mujeres, quienes crían hijos del corazón. Fue un domingo de encuentro, de disfrutar a nuestros artistas locales y de seguir valorando a todas las mamás cerecinas. A las mamás de corazón, a las abuelas mamás, que conozco muchísimas abuelas que son mamás, felicidades a todas. Estamos en un momento muy difícil de la sociedad y no tengo dudas que somos las mujeres las que podemos acompañar a nuestros hijos. En este momento difícil somos las mujeres quienes debemos acompañar, cuidar, desde niños hasta siempre. Los hijos son lo mejor que nos puede pasar a las mujeres. Así que quiero desearles a todos, en el nombre del gobierno de la ciudad de Ceres, en el nombre de todas las mujeres y los hombres que hoy trabajaron mucho para ofrecerles este momento, decirles a todos gracias por estar acompañándonos y que terminemos el día de la mejor manera.